De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria ¿Cómo estuvimos con nuestro pastor? El buen pastor Tú y yo somos esas hojitas perdidas Que el Señor no se cansa de ir a buscarnos una y otra vez Y nos trae ahí a sus hombros Nos acaricia Y después nos hace ver el camino que no correspondía Aprendamos de eso Y nosotros ¿qué hacemos? No, primero el reto, el enojo, el coscorrón Y no, primero el amor Aunque nos cueste Pero había una vez Viendo unos programas en televisión De una persona que contaba su experiencia como mamá Que no había que hacer con sus hijos Con los problemas que tenía Bueno, y en la parroquia habían dado unos cursos Y ella fue Y ella contaba que le costó mucho cambiar De cuando llegar a los niños Que estuvieron Que la habían llamado por el ojo Por el colegio Con problemas Ella al principio ¿Qué? Tengo que ir A ver Ah, que tú pa Como lo has hecho tú Y lo has hecho yo Y no Entonces Cuando le enseñaron que había que partir con el amor Y dijo Te quiero Bueno ¿Qué pasó? Ya Hay que calmarse De otra forma Y dice que lo contaba ella Y como experiencia Que valió la pena Todo lo que le costó a ella Hacer el cambio De ver después los frutos en el hijo Así que El buen pastor Tú y yo Bien ¿Y qué pasa? Que muchas veces somos estructurados Que soy así Pienso así Y no puedo cambiar Y no Mira esta ayuda que nos da acá En el libro del Espíritu Santo En el día de hoy Mira lo que nos dice El ser humano Sabio y profundo Está liberado de estructuras Esquemas Y agendas En lugar de pensar Y lamentarse por dentro Diciendo Esta persona Me está molestando Aprendió a decirse Esa persona Me necesita ¿Te das cuenta de lo que decía la mamá? O sea Cuesta mucho Que me molesta Y muchas veces A lo mejor tú y yo En algún momento de nuestra vida Por carencias de amor Llamamos la atención Ya Con cualquier cosa Para que nos Atienda Llega un recuerdo También de un alumno Buenísimo Lolo Y de repente Empezó a portarse mal Y yo un día Y yo le dije Hijo ¿Sabes que ya no puedo Conversar contigo más? He estado Voy a tener que llamar A tu apoderado Y no quisiera Y se le asombró su cara Y me dijo Por fin Profe Llámelo Pero cuando todos los alumnos Por favor Por favor Profesora No llame A mi papá Él feliz Me dijo Por favor Llámenos Y le pregunté ¿Y por qué? Hijo Para que sepan que existo Una pena Hermana Hermana Para que mis padres Sepan que existo Me tienen lleno De regalos Me tienen llena De cosas Pero no los veo Nunca sé cómo están Que ocupados Que yo trabajé Estudiando Y no existo Para ellos Y cuando usted Los llame Van a decir Oh Tengo un hijo Y era un Lolo De 14 años Entonces Hermano Hermano Dolió Porque me llamaba A mí también Como mamá ¿Cuántas veces Nosotros creemos Que tienen todos los niños? Y ese niño Se portaba mal Porque necesitaba cariño Nada más que por eso Quería llamar la atención Así que Como dice acá En vez de enojarme Porque me están molestando Pensemos Esta persona Me necesita algo Me está pidiendo auxilio Y más adelante El Señor dice Se detuvo Y dijo ¿Qué quieres que haga por ti? Cuando le gritaban En el camino Él se detiene ¿Qué quieren? En vez de enojarse Que están gritando Y él dice Más adelante Yo no he venido A ser servido Si no a servir ¿Se fijan? Entonces Nosotros con todas Esas estructuras Que tenemos Creo Hermano Hermano Creo que Que tenemos que Tratar de cambiar Y pensar en el otro Pensar que hay alguien Que me necesita Y que no sabe Cómo decirme Que me necesita Que quiere una atención Y me molesta Me llama No sé Hace tantas cosas Que me incomoda Y en vez de molestarte Y hacerle el quite Piensa un poquito ¿Qué le pasará? ¿Por qué está así? ¿Qué necesitará de mí? Y a lo mejor va a querer Que tú lo mires A lo mejor va a querer Que tú En este minuto Le hagas un llamado Piensa ¿Verdad? No esa estructura Que tenemos Es así Y problema de él No Y aquí ¿Qué nos dice el Señor En el Salmo 24? Que Puede Entrar en el reino Y dice ¿Quién subirá Al monte del Señor? El hombre De manos puras Y limpio corazón El que no da culto A los ídolos Ni jura en falso Palabra de Dios ¿Cómo puede llegar al reino? ¿Cómo puede seguir El camino del Señor? Tan simple como eso El que tiene Limpio su corazón Entonces pídame Hoy día Señor Señor Limpia mi corazón Sácame rabia Mi egoísmo Sácame mi impaciencia Sácame Esas faltas de perdón Sácame todo eso Que me impide ser feliz Señor Yo confío En ti Limpio suelto Qua Qua ¿Qué No es Peque No es Qua Juvent Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, Para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción.